Mora como te sales, si entras aquí no sales Sabes que tu no vales, como sueno yo en instrumentales Hablando de los mundos de ilegales, pegadizo como dale don dale Yo sonando siempre en la calle, tus cuarenta principales Cuatro guitarristas, decisiete que tiene orquesta Para hacer un tema que no suena ni en la fiesta Yo hago mi escritura, fumando uno de verdura Tú dos meses duras, tú estás fuera de cobertura La calle está loca, eso es lo que pica Pagamos a tocar, tú pidiéndole a tu chica El campo González, puede que te cale Tu coche se cala y acaba luego la tele Mira que ya es fácil, en cinco minutos Lo hago ya duro, rápido y también impoluto Más duro que yo son, más de uno lo discuto Yo soy no, 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 no Oye, oye, para, 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 para Espera, 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 que lo cambio Dice, dice Dime dónde parra para ir a buscarte Y cogerte aparte Dónde está escondido, a mí no interesa Tener que grabarte si eres un desastre Dónde está escondido y quién es tu colega El que te lo brega o el que por ti se pega Dónde está escondido, dónde es tu grupo Pa' ver cómo lo escupo y luego ni me preocupo Dónde está escondido Para, tú tienes una pistola pero no dispara El adiós dijo no hay chaleco pa' la cara Entonces te haremos la de los camarras La de los camarras Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera Y tú apretado con interés de disquera Y yo tranquilo hasta el día que me muera Hasta que me, pues, oye, pe, pe, pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pe, pe, pelele Te crees que es muy fácil nombrar a la L Si sabemos que tú no llegas a los niveles Y nosotros os pusimos a vosotros los cheles Los primeros cheles Pa, pa, para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Cuando me ven de frente ya me dicen para Ya me dicen para Pe, pe, pelele Pe, pelele Pe, pelele Pe, pelele Pe, pelele Pe, pelele Gracias.